La conductora Andrea Legarreta va a retomar una faceta que tenía olvidada o guardada la actuación. ¿Para qué proyecto? Además, ¿qué ha pasado con la denuncia que Inter puso en contra de una publicación? Andrea Legarreta nos compartió su sentir ahora que regresa a los escenarios con la puesta en escena a los monólogos de la vagina. Sí, y es delicioso, y ahí vive en mí. O sea, al final yo estudié actuación desde los ocho años. Entonces, es parte de mi ADN. Incluso dentro de la conducción también a veces hay que actuar. Hay que aparentar a lo mejor que estás bien cuando a veces no lo estás, que no te duele algo cuando a veces sí te está doliendo, ya sea físico o sea un dolor emocional. Entonces, al final la actuación vive también de mí y me encanta, o sea, la verdad me encanta. La conductora reveló cómo va el proceso legal que enfrenta contra una revista de circulación nacional. Estamos en esto, estamos en este proceso, ellos quieren negociar y yo no. Entonces, yo creo que esas cosas no son negociables, pero al final, pues a lo mejor hay que ver qué es lo que pasa con la que viene. O sea, ya ganamos, ganamos una, una demanda, muy bien ganada y muy justo, me emociona muchísimo. Es como dejar ahí también un precedente para mis compañeros, también para las mujeres hablando de eso. Y al final existe una ley, ¿sabes? Es que existe un artículo en nuestras leyes en donde todos tenemos derecho, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero todos tenemos derecho a demandar y a denunciar a quien de alguna manera nos esté dañando. Finalmente, Andrea aseguró dicho proceso lo inició debido a lo afectadas que se vieron sus hijas ante ciertas publicaciones. Mira, es que al final tienes que demandar por cada, por ejemplo, cada publicación que no te gustó o que te hizo un daño. Insisto, puede ser daño moral, daño económico, porque gracias a veces a sus publicaciones tú dejas de ser la imagen, por ejemplo, de algún producto. Por ejemplo, daño emocional para mí, para mis hijas, para mi gente, que a veces de leer esas cosas, aún sabiendo cuál es la realidad, les duele. Les hacen comentarios hirientes, lloran, lloran mucho, les parece injusto. Y al final creo que yo también tengo que ser un ejemplo, no solo para ellas, sino para cualquier mujer y para cualquier persona que debemos de poner límites. Bueno, hace poquito hablábamos de ese tema, de cómo también para muchas figuras públicas se vuelve complicado porque es mucho tiempo de invertirle a estar peleando contra una publicación. Estamos hablando que Andrea con esta revista y con el artículo que publicó lleva tres años peleando. Entonces, bueno, ella dice que no va a quitar el dedo del renglón, aunque ellos quieren llegar a una negociación. Ahora, si ella comprueba, como comprobó, que en efecto estaba publicándose una mentira, una información manipulada o una fotografía manipulada, qué bueno que recurra a la ley y a lo justo, ¿no? Así es. Totalmente. Cuando alguien así se la razón, qué bueno, ¿no? Oye, no conozco exactamente el tema, pero qué bueno. Claro, y regresando al tema de su regreso a las tablas teatrales, que es en el monólogos de la vagina, obviamente, pues todos emocionados por esta obra que regresa, que lo curioso, y estaba platicando con una de las personas que va a participar dentro de la obra, me decía que a 23 años que hacen esta primera presentación en México, la obra sigue estando vigente. Y dice, qué fuerte que la mentalidad no ha cambiado en 23 años y que sigue siendo la misma sexualización hacia la mujer y la misma cosificación hacia el género femenino. Y los tabús. Entonces, exactamente, entonces... Sigo cobrando relevancia. Es fuerte y ahora es más importante que nunca cuando tenemos que cambiar este chip que todos podamos ir a presenciar esta obra y entender el porqué de la importancia de los temas que ahí se abordan. Totalmente. Es que es una obra que es absolutamente real, contemporánea, moderna, bueno, no moderna, de todas las épocas. No es que moderna pareciera un recital o una lectura, monólogos. Pero qué bueno que la descansaron un tiempo para crear esa expectativa. Ay, los monólogos, ¿dónde están? Nunca fui, pero ¿dónde están los monólogos? Ahora ya van a regresar. Y que son divertidos, o sea, tampoco es con una obra donde vas a ir todo el tiempo a estar densa. Hay una parte divertida, una parte que te arranca sonrisa, otra que te arranca lágrimas, muchas te arrancan sorpresa, otras enojo. O sea, si es un vibe-end de emociones, bien padre. Y a Andrea siempre le ha gustado la actuación, sin embargo, usted recordarán, ella lo ha declarado en muchas ocasiones, que ya el meterse a un foro de grabación y el besito y todo, pues ya no le estaba gustando. Y entonces se dedica más al tema de la conducción, que también se ha colocado en un gran lugar, ¿no? Claro.